Queridos aficionados y aficionadas del deporte, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal MySports donde estamos hablando de varios temas deportivos. Mi nombre es Maite Montalvo y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que puedas estar al día de varios vídeos y de varia información que estoy subiendo cada semana. Igualmente ustedes me pueden ver en Cracks Sports y si no has ido a visitarlos te dejo abajo aquí en la cajita de descripciones la información de su canal para que también nos puedan visitar tanto en Facebook y en Instagram y obviamente pueden ver mis vídeos allá. Cracks Sports junto a MySports. Muy bien amigos y ya comenzamos con el tema de este nuevo vídeo porque ya por fin llegó este momento tan esperado después de esta cuarentena que hemos vivido en varios países del mundo porque por fin ya tenemos las fechas confirmadas de cuando vuelve la MLS, cuando vuelve la F1, la NBA, el fútbol ecuatoriano y demás ligas que ya se están jugando. Así que listos para anotar, sacar sus calendarios, tener su teléfono listos con notificaciones. Así que voy a comentarles cuáles son las fechas en las que regresan varias competiciones deportivas. Bienvenidos a MySports. Y muchos se van a preguntar cuándo regresa la Fórmula 1. Este deporte, como muchos alrededor del mundo, pues se vio afectado también por esta pandemia. Su calendario no pudo iniciar, nunca se dio inicio en este 2020 a la nueva temporada de este deporte automotor y por fin ya se tiene una fecha y sería aproximadamente el 5 de julio. Y aquí les voy a contar más detalles de cómo se decidió que la Fórmula 1 vuelva en esta competición en pleno 2020. Tras la confirmación de la cancelación del Gran Premio de Francia, Chase Carey, el CEO de la Fórmula 1, dijo a los medios cuál va a ser la intención para que se juegue este mundial a puerta cerrada y empezaría en el mes de julio en el Gran Premio de Austria. La celebración de la carrera será sin espectadores, que por el momento parece la única opción que se contempla para que pueda iniciarse el campeonato. El calendario de julio a diciembre estaría estipulado de entre 15 a 18 carreras. Siete citas fueron aplazadas, la de Vietnam, China, Países Bajos, España, Azerbaiyán, Bahrein y Canadá. Y tres fueron suspendidas, el Gran Premio de Australia, Monaco y Francia. Hasta la organización del campeonato está intentando colocar las máximas carreras posibles en la recta final del año, lo que podría llevar al campeonato a concluir en diciembre con la gira asiática. La última prueba es prevista para el Gran Premio de Abu Dhabi el 29 de noviembre. Y otra disciplina deportiva que también ya tiene su fecha oficializada para regresar después de este COVID-19 de la pandemia es la NBA. Justamente la fecha que se tiene estipulada para que reinicie sus competiciones es el 31 de julio y va a ser en Orlando, Florida. El reinicio de la temporada también depende de un acuerdo con Walt Disney Company para usar Walt Disney World Resort cerca de Orlando, Florida como el sitio único para un campus para todos los juegos, prácticas y viviendas durante el resto de la temporada. Basado en el formato competitivo que la Junta de Gobernadores de la NBA aprobó este jueves, los 22 equipos que regresan serían 16 equipos, 8 por conferencia en las posiciones actuales de playoffs y los 6 equipos que actualmente están a 6 juegos o menos detrás de la octava posición en sus respectivas conferencias. Esos dos grupos comprenden equipos con los 22 mejores récords de la NBA. El reinicio de la temporada comenzaría con 8 juegos iniciales para cada equipo que regresará e incluirá la posibilidad de un torneo de play-in para el octavo y de playoffs para cada conferencia, dependiendo de los registros combinados de los juegos de la temporada regular y los juegos iniciales. Es decir, la NBA estaría de vuelta el 31 de julio dividido en varios equipos para que la competencia pueda tener su inicio y también concluir a mediados de este año. Y ahora hablaremos de otra disciplina deportiva y justamente del deporte blanco, el tenis. Y muchos nos quedamos tristes, nos partieron el corazón cuando se canceló completamente uno de los Grand Slams. Y estoy hablando de Wimbledon que debía iniciarse por estas fechas exactamente si hubiera jugado a partir del 29 de junio, pero esto se canceló. Recordemos que el único Grand Slam que se ha jugado hasta el momento fue el que inicia obviamente y abre este año, que es el Australian Open, donde el campeón fue Djokovic. Así que ahora les voy a contar cuáles son algunas de las competiciones que sí se van a poder jugar en este año y que por ahí ya se están hablando algunas fechas que pueden ser oficiales. Cuando todavía se desconoce qué pasará con la gira americana de la pista dura con Cincinnati, Nueva York o el US Open, el Roland Garros sigue firma con su hoja de ruta a expensas de fijar la fecha definitiva del torneo. El Grand Slam, que empezará a finales de septiembre en un principio el 28 de septiembre, presentará algunos cambios forzados por la pandemia. El cuadro de la previa de hombres pasará a ser de 96 jugadores, cuando tradicionalmente es de 128. El US Open todavía no ha anunciado que se cancela o una nueva fecha, pero muchos jugadores han pronunciado diciendo que por las distintas restricciones que se tiene, se debería cancelar. Aún queda una larga espera para ver a los más grandes del tenis y ojo que Federer, su majestad, podría no jugar todo este año por las diferentes lesiones que ha sufrido, entonces no podríamos verlo en lo que resta del año. Continuamos fanáticos de MySports con esta lista, ya fechas que pueden poner ustedes en su calendario de cuando regresan las diferentes disciplinas deportivas. Y ahora pues vamos a hablar del fútbol que ya varias ligas alrededor del mundo han vuelto. Por ejemplo, ya estas semanas hemos visto fútbol en Alemania, fútbol también en España, junto a Messi, en Italia con Cristiano Ronaldo y demás. Así que alisten otra vez sus celulares, tomen papel y lápiz, porque vamos a hablar de algunas fechas que les va a interesar a todos los fanáticos del fútbol. Algunas ligas que fueron canceladas fue la de Francia y Holanda. En Latinoamérica todo está en stand-by y no hay fechas definidas para el regreso del fútbol. En Ecuador el regreso tentativo que se tiene para que vuelva a la Liga Pro es el 17 de julio y hace una semana los jugadores regresaron a entrenar con varios protocolos. Entre otras noticias, algunas ligas importantes que tienen fecha es la Premier League, que tiene su regreso este 17 de junio sin hinchada. 92 partidos del campeonato de la Premier League y 7 duelos de la Copa de Inglaterra están por delante en poco menos de 7 semanas, lo que asegura fútbol prácticamente todos los días. La programación continúa el viernes 19 con otros dos compromisos, en los que se destaca el Tottenham vs Manchester United, y en tanto el líder de Liverpool visita el domingo a Leverton para disputarse en el derbi. Y sin duda la noticia que ha trascendido esta semana es sobre las fechas del regreso de la Champions en el mes de agosto en Lisboa. Las fechas estarían así, los cuartos de final se jugarían del 12 al 15 de agosto, las semis del 18 al 19 de agosto y la final será el 23. Todo es un solo partido, ya no habrán idas y vueltas. Falta que se jueguen 4 de las 8 llaves de los octavos de final y de ahí se pasarían directamente a estos partidos de los cuartos. Así que mucha emoción para todos los fanáticos del fútbol internacional, en especial de la Champions League, que por lo pronto tendría ya una fecha de reinicio. Así que todo, estamos ya completando nuestro calendario, nuestro celular, otra vez escogiendo las ligas que tanto nos gusta, y ahora nos cambiamos a otra disciplina deportiva y vamos a hablar del ciclismo. ¿Cuándo regresan las grandes competiciones de este deporte? Aquí te los voy a contar. La Unión Ciclista Internacional se ve obligada a reprogramar su calendario debido a la pandemia por el coronavirus. Varias competencias se suspendieron y algunas se correrán en las mismas fechas. Esto va a obligar a los equipos a distribuir a sus ciclistas en varias pruebas. El ciclismo de ruta fue el primer deporte en anunciar su calendario post-coronavirus. A pesar de que la pandemia del COVID-19 estaba en plena curva de crecimiento, esta Unión de Ciclistas Internacional se animó a programar sus competencias. El nuevo calendario se elaboró en base al Tour de Francia, la carrera más importante del ciclismo. La Ronda Gala se correrá del 29 de agosto al 20 de septiembre. Las competiciones para los ciclistas World Tour empezarán la Vuelta a Burgos, España, que se correrá del 28 de julio al 1 de agosto. En un conversatorio con periodistas, el cárchense Richard Carapaz contó que asistirá a esta prueba acompañado de su equipo, el Team Ineos, como preparación para correr el Giro de Italia. Desde el 28 de julio hasta el 10 de noviembre se programaron 41 carreras. Debido a lo apretado del calendario, varias pruebas importantes se cruzarán en las fechas y eso obligará a los equipos y a los ciclistas a elegir competencias. Por ejemplo, ningún ciclista podrá correr el Giro y la Vuelta, porque se correrán en fechas paralelas y es muy difícil que algún ciclista se anime a hacer ambas competiciones. Hasta el momento hay 19 equipos en el World Tour y 19 Pro Team, que estarán en las diversas competiciones. Y no podíamos despedir esta lista sin hablar de la gesta deportiva que iba a ser muy importante, que se iba a llevar a cabo en pleno verano de este 2020, pero que por obvias razones ha sido aplazada. Y estoy hablando de los Juegos Olímpicos, que llega cada cuatro años y que muchos deportistas a nivel mundial se juntan para poder ganar esa medalla de oro tan preciada. Así que les voy a contar cuáles son los detalles, qué está pasando con la organización de los Juegos Olímpicos que iba a estar por todo lo alto en este año en Tokio y que se cambia para el próximo, en el 2021. Así que aquí te voy a contar más información. Los organizadores de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 anunciaron que el 80% de las instalaciones que necesitan para organizar un evento exitoso están confirmadas de cara a los juegos que fueron pospuestos al próximo año. La fecha de inicio será el 23 de julio de 2021 al 8 de agosto y ya no serían con tantos detalles como estaba previsto. Sin embargo, hay problemas para que se juegue. Eso significa que serán necesarios varios ajustes para que la competición se pueda dar el año que viene. Uno de los organizadores dijo lo siguiente. Creemos que unos juegos seguros y simples son el camino a seguir para Tokio 2020 sin estar limitado por la convención. Es posible que para el próximo verano se nos pida algo festivo, pero en el momento actual en nuestros preparativos debemos tener en cuenta si un evento excesivamente festivo será ampliamente aceptado. Muy bien amigos fanáticos de MySports, hemos llegado ya al final de nuestro video. Hablábamos justamente de anotar y ya tengo mis meses listos y también mis notificaciones del celular pendiente y ya estoy contando los días. La cuenta regresiva para poder ver algunas de las competiciones que a mí me llevan mucho la atención como por ejemplo la NBA, nuestro tan ansiado fútbol ecuatoriano y también el tenis porque ha sido algo que nos divierte y que ha dolido mucho que algunas competiciones lamentablemente en serio se han cancelado. Quiero leerte aquí abajo en los comentarios y que me cuenten cada uno de ustedes qué les parecen los protocolos que se están llevando a cabo para que algunas competiciones deportivas vuelvan a las canchas o diferentes escenarios. Igualmente, cuál es la competencia o el deporte que estás esperando con ansias y que le has puesto ahí en tu agenda para que vuelvan. Los voy a leer a todos y agradecida siempre con su cariño y con todo el amor que le han dado a este proyecto que lo he llamado MySports. No se olviden que también van a poder ver mis videos en Cracks Sports y abajo está la información para que los puedan seguir y yo aquí a los lados te voy a dejar recomendaciones de videos anteriores para que puedas seguir disfrutando junto a mí de esta pasión deportiva. Y conmigo nos volvemos a ver en otro video, en otra agenda, en otra notificación de celular y en otra competencia porque muy pronto van a tener más sorpresas de MySports cuando todo esto de la pandemia y demás pase y podamos seguir hablando de más temas deportivos. Hasta la próxima amigos, cuídense mucho. Gracias. Gracias.